El Barolo Chapaeski Perulok Número 3 Hoy toca caviar rojo El otro día tocó caviar negro Qué rico está Porque aquí nos cativamos en gastos Un día negro, otro día rojo Y así vamos pasando los días en el mundial Y aparte de hablar de caviar Vamos a hablar hoy de Croacia, Inglaterra Croacia, Inglaterra Qué grande, qué grande Iván Qué grande Iván Impresionante Iván, cómo canta el tío La canción de Three Lions, impresionante Vamos a ver Inglaterra, soy muy de Harry Kane Soy muy de los tres leones Soy muy de la reina Me gusta mucho Harry Maguire Esto está Qué rico está Pero creo que Croacia Le puedo hacer partido a Inglaterra Aunque está muy cansada Croacia está muy cansada Ha venido de jugar dos prórrogas Con penaltis Qué grande Impresionante Iván es tremendo Qué rico está Decía Que Croacia Viene de jugar dos prórrogas Con tanda de penaltis Partidos durísimos Y creo que se lo van a sentir Porque tampoco es que sean jugadores muy físicos ¿Vale? Digamos sobre todo los del centro del campo Son jugadores menuditos Los Madrid, los Rakitic Pero, no sé Iván Iván, tú opinas de Croacia ¿Qué rico está? Iván piensa que va a ganar Croacia 2-1 Porque tiene los mejores centrocampistas Pues yo os digo Que va a ganar Inglaterra Va a ganar Inglaterra Para mí Para mí el favorito Inglaterra Y os voy a dar un porcentaje Que a lo mejor os sorprende Inglaterra 60 Croacia 40 Me voy a tomar otro poquito de caviar Me voy a tomar otro poquito de caviar ¿Qué rico está? Una, dos y tres It's coming home It's coming home It's coming football It's coming home It's coming home It's coming home It's coming football It's coming home Grande Que grande Iván Que grande Iván